Con un sombrero de chalán y acompañado de una numerosa comitiva, Alan García arribó al patio principal del Palacio Chudi, uno de los más importantes del complejo Chanchán. De esta manera se iniciaba la agenda del Presidente de la República en Trujillo. En Chanchán, García Pérez entregó al director de la Unidad Ejecutora 110 de Chanchán un cheque por 10 millones de soles para la construcción del Museo de Sitio Gran Chimú, además de poner simbólicamente la primera piedra del futuro museo. Cristóbal Campana, por su parte, aprovecharía en su discurso para pedir que los ingresos del futuro museo se queden en Trujillo. Chanchán, que lo produce, no tiene el retorno. Le pedimos el 100% del retorno de todos los ingresos a Chanchán. ¿Qué dicen ustedes? Señor Presidente, yo sé que usted lo desearía. Las Huacas del Sol y la Luna serían la siguiente parada del Presidente para inaugurar el Museo de Sitio Huacas de Moche. Por cierto, este museo de sitio como hechura de una universidad, porque va a ser al mismo tiempo una universidad en el aprendizaje, pero también en la enseñanza de hacer cosas tan importantes como nuestros antepasados. Me debían quejarla. Una, dos y tres. Son puertos. El gran anuncio durante la inauguración sin duda fue el de la creación de la unidad ejecutora de las Huacas del Sol y la Luna. Aquí también se cree una unidad ejecutora. Y la unidad ejecutora significa precisamente garantizar que este museo, que las excavaciones que se hacen, que los arqueólogos que trabajan en estas ruinas arqueológicas tengan toda la tecnología, tengan todos los recursos para poder desarrollar todas sus capacidades. Nos satisface que el señor Presidente de la República haya anunciado que se nos otorga la unidad ejecutora. Una ejecutora viene con 10 millones de soles. La jornada continuaría en Alto Trujillo, donde se firmó el contrato entre CEDALIP y la empresa constructora Roaya, y que marca el inicio de las obras de la instalación de agua potable y alcantarillado en el sector. La recargada agenda presidencial culminó con la visita al Colegio Nacional San Juan. Alán García donó 17 millones de soles para la remodelación total del plantel. Y me uno a ustedes, firme y orgulloso, como mi Cristina de San Juanino, firme y orgulloso como alumno honorario de este colegio. Y junto a ustedes les digo que José Faustino Sánchez Carrión también será reconstruido como unidad emblemática para que este truquillo milagroso tenga dos grandes colegios de futuro para todos sus jóvenes. ¡Viva el Perú! ¡Viva San Juan! 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 ¡Viva San Juan!